La huelga de ahora es por una desconvocatoria de huelga de 2012, que conseguimos unos derechos después de mucho tiempo, cuatro meses luchando aquí en la calle, de día y de noche, quedándonos incluso a dormir, con hijos, con familia, en fin, nos costó muchísimo trabajo conseguir descansar rotativo para que tuviéramos aunque sea un sábado y un domingo al mes de descanso, conseguimos unos dineros que nos debían unos atrasos y esa desconvocatoria de huelga, pues a los cinco años se ha roto todo, han quitado un descanso, han quitado horas y por último han despedido a tres compañeras. Yo pienso que la plantilla no le es cómoda a la empresa porque se trata de una plantilla de personas todos indefinidos, el 90% somos mujeres, todas con guarda legal y con unos horarios fijos y eso a la empresa pues no le interesa, le interesa tener una plantilla contratada a través de TT que le pueda cambiar los turnos de un día para otro, que si no cumplen un objetivo en un momento dado se puedan despedir sin ningún tipo de problema y yo personalmente pienso que ese es el motivo del cierre del centro, porque trabajo hay, hay un montón de centros de telemarketing en Sevilla y todos tienen campaña. Vamos a ir acampados a las puertas de la fábrica porque la empresa ha decidido plantarnos un ere en el que de los 137 trabajadores, 115 irían a la calle. La fábrica está con carga y la empresa nos decía que teníamos que seguir trabajando como si nada pasara, que esto era una propuesta, que seguiéramos trabajando y sacando trabajo. Entonces bueno, decidimos que el día 9 de octubre comenzar una huelga indefinida que dura hasta el día de hoy, hasta el día que la empresa, como nosotros pedimos, que lo que realmente estamos pidiendo es que este plan que ella ha puesto sobre la mesa lo levante y que realmente nos dé un plan industrial real que haga que esta fábrica sea viable y sea competitiva.